Una luz que ilumina, mil campanas suenan ya Compartir nuestra suerte, regalar felicidad Despedir otro año más, salvo al que no Aquí está la Navidad, con tus sueños al entrar Son momentos de magia, de esperanza y de amistad Los corazones que sueñan, hoy se vuelven a investigar Ilusión, fantasía y paz, en la vida fue el que no rechaz Aquí está la Navidad, los sueños al jugar Porque todos tus deseos puedas conseguir Seguir, sonar a él, con un mundo más fluido y mucho más feliz Aquí está la Navidad, con tus sueños al jugar Aquí está la Navidad, con tus sueños al jugar 22 de diciembre, sorteo de calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!